DIN CON LEGIO CON LEGIO CO-LEGIO ¿TRAGO FAVORITO? Bueno, por lo menos es Team PENSI Lo banco Son una mierda Son giles Son re giles, con Nico ¿Mayores o menores? ¿Más grandes o más chicas que vos? Las mujeres ¿Qué es eso? Escucha, escucha Escucha, escucha ¿Cómo te gusta? ¿Por qué me preguntan eso? El más lindo No le pude creer El chavo, el adiós